Hay países en los que es muy común comer una sopa dentro de un pan Así que aquí va mi propuesta Para hacer la bichisua solo tenemos que cortar en dados gruesos las verduras Y ponerlas a sofreír un poquito en un pelín de aceite de oliva virgen extra Tal que así Tras pochar unos minutos y una vez se ablanden las verduras Añadimos un poquito de caldo o agua Y seguimos cociendo durante aproximadamente media hora Entonces podemos triturarlo y convertirlo en una crema así de fina Añadimos un poquito de leche, nata o leche de coco Y ya estaría Previamente había hecho nuestro pan con dos bolitas de uve Le quito la tapita con un cuchillo Lo vacío con otro cuchillito o una cuchara Y una vez que esté hueco lo tuesto un poquito en el horno Y ya está listo para rellenar con nuestra sopa Y podemos literalmente comernos el cuenco Y ya está listo para rellenar con nuestra sopa Como ya está listo fría o domu Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.